Ahora sí chicos, llegó el 18, llegó las fiestas patrias y llegó también el nuevo experimento del dron 18ero 4.0 ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video especial de NBC Televisión Chile de estas fiestas patrias 2022 Y hoy vamos a hacer lo que todos los años hemos hecho siempre, experimentar colocando algunas de las banderas chilenas en nuestros drones Y hoy va a ser aún más interesante porque lo vamos a probarlas con el DJI Mini SE Aquí va a ser un gran desafío porque es mucho más liviana que otros drones Así que nada chicos, a comenzar el proceso Muy bien, pues ahí ya la tenemos el dron 18ero 4.0 con la bandera chilena enganchada y mucho más alta Y enganchada directamente con el dron DJI Mini SE donde vamos a probar si funciona o no Como sabemos este va a ser el primer dron 18ero que contamos con marca Así que me imagino que puede hacerlo sin problema Sin embargo, lo estoy dudando un poquitito por la cantidad de scotch que puse Aunque ojo, no es tanto en comparación con los años anteriores A ver, voy a asegurarme poniendo un poquito más Listo, ya está asegurado Ahora sí chicos, a volarse ha dicho Muy bien, llegamos afuera y le vamos a colocar el dron justo por aquí abajo Para que sea mucho más sencillo Sacamos el gimbal para que no nos afecte Y listo, vamos a probar si funciona el dron 18ero 4.0 Control preparado, todo listo en 3, 2, 1 Amigos, una vez más un éxito Ya está en el aire el dron 18ero 4.0 Vuelta Ahí está Impresionante Otro éxito más para el dron 18ero Un gran hurra para nuestro dron 18ero 4.0 Bien, lo conseguimos Pues en conclusión, un gran hurra para este dron 18ero 4.0 Con el dron DJI Mini SE que ha resistido sin mayor problema Así que bueno, saqué la bandera de aquí Y con eso hemos terminado nuestro breve video especial de Fiestas Patrias Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, dale like Y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere Y felices Fiestas Patrias Y que viva Chile Chao, chao 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 Gracias.